En serio amigos a otro episodio mas de Robo de Bancos que ha sido muy pero muy apoyado Esta serie de verdad les agradezco todo el apoyo que le están dando de verdad se los agradezco bastante bastante Y si es así suscríbanse si son nuevos en esta serie, si por primera vez las también los suscríbanse Compártanlo con todos sus amigos ya que así es como llegamos siempre a la meta Casi 6 mil, 7 mil likes por video en un día, dos días de verdad eso es increíble Ni siquiera yo me la creo, tanto tiempo que llevo aquí Vamos para dos años con este canal y nunca había visto tanto apoyo, de verdad tanto en este canal, en esta serie El día de hoy nos vamos a proponer, robar, un, porque los hacía Edgar, es que así es como mas dramático saben Oh oh oh, vamos, como que se traba o soy yo En fin, vamos a robar un camión militar, bueno un auto militar Así que me dijo para allá rápidamente porque lo vamos a ocupar para hacer un robo a un banco aún mucho más grande Que si no han ido a ver los dos videos anteriores de la semana anterior Tienen que ir a verlos para que entiendan de que les estoy hablando, porque vamos a hacer esto Y todo, de hecho ya tengo dos casas, es más, tienen que ir a ver los otros videos, es en serio Es de ley tener que ir a ver todos desde el capítulo número uno Que es más, les voy a hacer una lista de reproducción, se los voy a estar poniendo por aquí o al inicio del video o al final Para que estén atentos cuando aparezca Y así puedan ver todos como si fuera una serie Así que nos vemos por allá amigos Esperen, pero antes tenemos que ir aquí a comprar unas armas Oh, no, no, pues de hecho ya había comprado todas Sí, sí, es cierto, sí, es cierto Ah, pero ropa, ocupo ropa nueva Entonces vamos aquí Creo que puedo comprar, eh, no me acuerdo Sí, vamos a comprar ropa Listo amigos, ya estamos preparados Vámonos de aquí, ahora sí, hasta la base militar Sí se está trabando mi juego, creo, eh Creo que sí se está trabando Pero no importa, vámonos, vámonos hasta allá Y hasta acá arriba, vean Este encuentro para saltar hacia allá Obviamente me voy a poner la vida infinita Ya que al momento de entrar ahí Ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni un segundo Seis segundos voy a durar Eh, para que me maten Entonces, eh, me pongo la vida infinita para que no pase esto Y pues tengamos que volver y grabar todo No, 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 no Mejor rápidamente entramos Y es más, si tengo suerte Pues obviamente ni siquiera voy a utilizar la vida infinita Pero más vale estar prevenidos De lamentar Entonces vamos Vamos, sí se puede, sí se puede Tres, dos, uno Uh, ok, ok No, 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 no puede ser, no puede ser Esto es broma, esto es broma Esto es una broma, en serio Ahí vienen los coronel, vienen los tanques Ok, ok, un disparo Eso no me bajaría nada de vida Dos disparos Seguiría vivo aún Seguiría vivo Así que tengo que encontrar los carros, amigos Rápido, rápido Vamos El ejército militar aquí anda A ver, no está aquí Entonces Vamos a encontrarlos rápidamente Cuidado, cuidado con eso Cuidado Les dije Les dije No iba a durar ni seis segundos Por vida Por aquí deben estar los carros, amigos Dejenme buscarlos Y ahorita nos vemos Amigos, tengo el carro Tengo el carro Tengo el carro Vámonos de aquí Vámonos de aquí Se está crecheando todo este juego No puede ser No manches Hay como mil tanques y todo No lo sé Pero Olo, olo Olo, rápido, rápido Se me está crecheando el juego No es bromo Ustedes lo están viendo En carne propia A través de su pantalla Se me está crecheando Pero se ve bastante bonito Uy, uy Los esquivo Los esquivo todos Uu, uu, uu Olo, 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 Ricky No, 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 no No puede ser No puede ser Todo iba tan bien Todo iba tan bien Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que Es blindado esta cosa Aguanta como seis, ocho Impactos Pero ya me voy a quitar La vida infinita Y Para poder que esto Se haga más realista Tres, dos, uno Y esto como pueden ver Ahí abajo dice Add mode disable Que es desactivada Vida infinita desactivada Perfecto, perfecto Simplemente me la puse Pues obviamente Para entrar por el auto Que vamos a necesitar Para el robo al banco Pero esto cada vez Es más difícil amigos Cada video Siempre quieren que le agreguen Más dificultad Obviamente esto está cool Está chido Me encanta la idea El concepto Pero si se vuelve Un poquito complicado Eh A ver Vean Estamos preparados Para esto amigos Tenemos bastante dinero Que ahorita si puedo Se los muestro Obviamente Miren De hecho traje Un video de ese De esa policía Señor niño A ver Está bastante bueno Bastante padre No manches No manches Gente Quítense Vean toda la persecución Que traigo aquí Completa amigos Corre Tú puedes Tú puedes Yo lo sé Yo lo sé Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr No lo sé amigos Pero Me voy a escapar Por aquí Por la sierra Vamos derecho Vamos derecho Písale 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 Vamos Vamos Obviamente Estos carros Tienen localizador Y lo que les Lo que le falta Lo que les sobra Y por eso es que Es muy fácil Que nos ubiquen Pero No lo van a lograr No lo van a lograr No me lo van a quitar Porque el robo del banco Tiene que ser hoy amigos Hoy El día de hoy No mañana No ayer Hoy Entonces Vamos a hacer Hasta lo imposible Para que no No lo quiten Lo bueno es que Es blindado Sabemos que Estos autos Bueno Yo he visto En las películas Que estos autos Típico película Que van a Irak O no sé dónde A la guerra Y les ponen Como una bomba O un misil No le pasa nada Obviamente Si empieza a echar Humo Y así como que Se mueve todo el carro Pero Siguen todavía Entonces Creo que este es Uno de esos Los tengo que perder Tengo que perder Estos helicópteros Vean Hasta en cámara lenta Bajamos Es más Miren Yo vi este truco Por ahí Oh no 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 Por ahí No quiero perder El auto tampoco Como pueden ver Se me está trabando Porque el juego Se ve mucho mejor Entonces Ese es un motivo Del cual se traba Que aquí me voy a quedar Vean la suspensión Las amortiguadoras Como trabajan De bien Vean Como se mueven Miren Ok ok Aquí no me ven En cuanto bajen Le piso Amigos Le piso A fondo Todo lo que da Pero creo que Aquí lo vamos a perder A ver si es cierto A ver Por favor Ya me vieron Ya me vieron No manches Son los de la policía federal Miren Como se ha blindado No me entran Las balas adentro Y como pueden ver Ya no tengo vida infinita Ok ok Amigos No se que voy a hacer Para quitarme A estas policías Estas patrullas Y aparte las que nos van a poner Por el robo al banco Que es un banco grandísimo Es una torre La tower del banco Bank tower O algo así Entonces Va a estar muy difícil Porque la reserva estatal Entonces Vamos a ver Que sucede amiguitos Pero ustedes no se preocupen Porque el día de hoy Vamos a robar El banco más grande De GTA V Bueno no el más grande Sino uno De los grandes Esto por aquí Es un sendero Vean esto Esos helicópteros Esos helicópteros Son los que me están causando Conflictos Seriamente Voy a intentar destruir Los amigos ahorita Pero espérenme Espérenme No te vayas No te vayas No te vayas Te estoy diciendo No Para como voy a salir de aquí Pero vamos a ver Si se puede Ok si se puede Si se puede No no se puede Agarramos vuelo Nuevamente Vamos vamos Tienes que subir Tienes que subir No manches No 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 me gusta esta idea Que tenemos casco Tenemos casco No nos ven Como que todo Está en cámara lenta No sé si se han dado cuenta El día de hoy A ver ya Ya llegó Su guía Aganse más para acá Aganse más para acá Y me los llevo ahorita Miedosos ¿Vieron? No se me acercan Amigos Se quedan De la otra parte De allá Ok ok Está bajando la poli Está bajando la poli Vamos a un helicóptero Aquí está el helicóptero Derecho Vean No me voy a bajar Rápidamente Nos subimos nuevamente Y vámonos Pero sin hablar tampoco Porque voy bien concentrado ¿Qué? ¿Qué? No 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 Vamos Vamos Ocupa un contacto Tiene el contacto De Lester Mándenmelo por aquí Para hablar con ellos Vamos en persecución Seguimos en persecución Vamos vamos Ahí está otra patrulla Pero no pasa nada Nomás tenemos media vida Ya pero Tranquilos Tranquilos Ahorita ya sé Donde me voy a ocultar Donde me voy a esconder Vamos Derechito Pero no pasa nada Está la policía federal Miren Pero vienen encubiertos Yo lo sé Yo trabajé Aquí Ok El lugar donde escondernos Ocupa algo que tenga Como techo Grande Que quepa este auto Mi casa no Porque van a saber Donde vivo Y es lo que no quiero Donde Ok Abajo del puente Abajo del puente Vamos Vamos Por favor Por favor Tenemos que llegar antes Ok 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 No 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 Puede ser Ya lo iba a lograr Amigos Ya le Vean toda la cantidad De patrullas que viene 1 2 3 5 6 7 No manches No manches No manches Vean todo esto Toda la movilización Nada más por un Camión militar Hasta me vistí como militar Para que no me le hicieran De problemas Pero no Ok 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 No puede ser No manches Esta gente está loca Bueno es la policía Obviamente es su trabajo Pero esto es una gran redada Vean todo el montón De patrullas Ok Voy a salir aquí Voy a salir Vamos Vamos Nos queda media vida Solamente Amigos Ese es un mono Pegado ahí No se preocupen No es alguien que se aventó Y se quedó ahí Porque luego veo comentarios De Edgar No manches Se quedó pegado Ese mono Sálvalo Pero no amigos Tranquilitos Que no pasa nada Y aquí no nos va El banco Esto ya tardó Bastante tiempo Ya me estoy Agobiando Ok 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 Creo que aquí Hay un estacionamiento Si ok Bien Bien Te va a hacer La maniobra Perfecta Miren No cabe No cabe No 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 Mis sueños Se han roto Amigos Mis esperanzas Han caído No podemos Entrar Al estacionamiento No se preocupen No se preocupen Yo sé que a ustedes Les encanta esto Así que Vámonos Vamos a perderlo Si o si Lo vamos a perder Ok Aquí me voy a quedar En la poli Volvimos rápidamente Aquí Esto es lo que querían ¿Verdad? Esto quería esta gente Yo no quería llegar A esto Amigos Pero pues No me dejaron Otra alternativa La verdad Yo quería arreglar Todo esto Pacíficamente Pero ya se salió De control No manches Yo simplemente Quería robar El banco Y eso es todo Pero no La gente La policía Quería acabar Conmigo Lo estamos logrando Lo estamos logrando 5 estrellas Ya valió Queso esto Ya valió Vámonos 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 Rápido 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 Vámonos 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 Ricky Asegure la zona Cambio Nos sigue la policía Están atentas A indicaciones Cambio Cambio Vamos a entrar A robar El banco Cambio Corre 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 Vamos 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 Vámonos Si Si Quiero entrar Este es un banco Grande Este es un banco Grandísimo Ok Estamos dentro Estamos dentro Vamos adentro del banco Abrimos la puerta La compuerta Vean Aquí está Aquí está Aquí está Lo tenemos Lo tenemos Bomba adhesiva Bomba adhesiva Vamos Explosivo C4 Como ustedes le quieran llamar Siguiente Y Vamos Tenemos poco tiempo Tenemos poco tiempo 3 2 1 Ok Perfecto Perfecto Vamos 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 Esta Esta Vamos Aquí Vamos Aquí Jugando el banco A ver cuánto dinero nos va a dar No veo la cifra No veo la cifra Viene la poli Viene la poli Ok Ok ¿Cuánto nos dieron? 5 millones Casi 6 millones Vamos Vamos No 59 millones No A ver Eh 3 No Si 9 millones Vamos Hay que salir Hay que salir Corre 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 Va a estar toda la poli Fuera Va a estar toda la poli Esperen Esperen No nos pusieron estrellas Eso está extraño Eso está extraño Ok amigos Era cuestión de esperar Ya me las pusieron Pero están parpadeando No ha llegado nadie Creo que esto va a salir Más sencillo de lo que esperaba Ok Ok Mira el helicóptero Pero Aquí me voy a esconder Ay No puede ser No puede ser Otra vez Otra vez Ok Si es cierto Si es cierto Aquí 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 Vamos 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 Ok Si Por fin Si Quepo Ok Aquí me voy a No Puede ser No Como es que me encontraran tan rápido Por aquí Por acá Me voy a quedar estacionado aquí Me resguardo Me resguardo Dime que si lo vamos a lograr Por favor Por favor Por favor No viene la poli Viene la poli Ok no No te bajes No te bajes Porque este carro está blindado Entonces si nos quieren disparar algo No 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 puede ser Ah Amiguitos Esto se ha salido de control Últimamente Vamos 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 Ya se Ya se Me voy a ir al puente Me voy a ir a los puentes Si es cierto Si es cierto Vamos por allá rápidamente amigos Nos vemos por allá Vamos Hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Tengo que llegar al canal Tengo que llegar al canal Ahí los voy a perder Voy a abandonar el carro No importa ya No importa nada Tengo que quedarme con este dinero Por favor Porque al siguiente video Vamos a comprar Una mansión Así que Ocupo este dinero Que ya saben hasta donde me voy a meter Vean Ok derecho Sigamos Derechito 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 Cuidado señora Porque me la llevo No me la lleve Ah ok Este no es el El Oh ¿Vieron eso? No es el canal Que me gusta El que me gusta Es uno Más amplio Que creo que también Podemos llegar por aquí Hoy te voy a ver Si puedo Ay Creo que no puedo llegar Por aquí O a menos que No Por aquí no se puede amigos Tendré que subir Rápido Vámonos Oh la vida La vida La vida La vida Creo que no fue Muy buena elección Que digamos Pero Ni modo Ya lo tenemos aquí No me gusta eso Que se está crashando Tanto Creo que es por el mod Y la cantidad de policías Y patrullas Y todo lo que está saliendo En estos momentos La verdad Que es bastante Carga de Visual De texturas Aparte El mod visual Y el mod del banco Y todo No amigos Lo hace muy pesado esto Ok Llevamos esta Maletita Llena de dinero Cargada Hasta no poder más Ahí está Ahí está Tendré que conseguir Un helicóptero Y tendré que irme Hasta arriba amigos Ya que no hay Otra alternativa Por aquí vean Ok 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 Bien 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 Vamos vamos Mi identidad puede ser Revelada No me tienen que ver Corre 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 La vida La vida La vida La vida La vida Media vida Media vida Y así nos vamos a ir Hasta arriba amigos Hasta no poder más Que esta gente Ya no nos vea Ok Seguimos subiendo Seguimos subiendo Ok miren Ya están un poquito Más abajo Si se puede Si se puede amigos No se rindan Tenemos que robar Este Digo tenemos que hacer Este gran logro Que fue El robo al banco Más grande Que hemos hecho Desde que inició La serie Ojo Hay un helicóptero Más alto que yo Tres helicópteros Dos helicópteros En la zona Alguien me está disparando Desde arriba Que Ok ya los estoy Dejando abajo Los estoy dejando Abajo A ver si es cierto A ver quien sube Más alto Esto me da miedo A la vez amigos Seguimos 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 Este video Va a estar lleno De música tensa No se cuanto Vaya a durar Pero lo voy a hacer Que dura 20 minutos Siguen subiendo No manches Siguen subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Ya de plano Si no se puede Voy a tener Que irme A donde está El secreto Que no les había dicho Pero tengo Un Un submarino Donde me voy a ocultar Si es que no me deja la poli Pero si Si no creo que Oye Ya llegamos tiempo jugando Ya llevamos bastante tiempo Y estos helicópteros No se Retiran Obviamente su trabajo Como les comento Pero ya Déjenme en paz Por favor Por favor Procederé A Ocultarme Tenemos que perderlos Tenemos que perderlos Voy a descender Rápidamente Para ver si me pierdo El radar Aquí es North York O algo así Se llama Este Este pueblito Estoy descendo Lo más rápido posible Que pueda Para perderlos Como pueden ver Estoy cayendo Casi en picada Ok 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 Bien 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 A ver si me puedo ocultar Aquí abajo de esto Que es como un tipo Especie de nieve De hecho me puedo meter Vean Oh si 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 Vamos Aquí supuestamente Ya no me deben De ver Porque estoy Abajo De ellos Mantenernos abajo Ok 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 No 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 Cuidado Cuidado Uy 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 Los he perdido Después de bastante Tiempo Ya estaba Hasta estresado Dije No Me agregué Armas Rápidamente No podía morir Amigos Y menos Con todo este dinero Después de tanto tiempo Peleando Discutiendo Con la policía No iba a dejar Que esto fuera tan fácil Me puse un paracaídas De emergencia Rapidísimo Como tenemos dinero Tenemos mucho dinero Al día de hoy Uy Hemos logrado El atraco Amigos Y bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Un nuevo vez en este canal Seguidme en todas mis redes sociales Déjenme un comentario Que les pareció Si les gustó Si les gusta así De largo los videos Vean todo el dinero Que tenemos 15 millones Uy Uy Son un buen Casi ya 16 millones Así que nos vemos Hasta la próxima Chau Chau